Con la reanudación del torneo, el triunfo no llega para la Municipal de Pérez Celedón ni tampoco las anotaciones. El primer partido fue el miércoles 20 de mayo cuando jugaron de visita ante Grecia y perdieron 1 a 0. El segundo compromiso fue este sábado 23 de mayo en casa cuando recibieron a Cartago y también perdieron 1 a 0. Con estos resultados, prácticamente el equipo le está diciendo adiós a la opción de clasificar, pues faltan 15 puntos de disputar. Este jueves juegan de visita contra Guadalupe. Le corresponderá también recibir a Limón, jugar de visita contra Santos, igualmente recibir a la Universidad y cierran con visita ante el herediano.